qué tal mis muchachos espero que todos estén muy pero muy bien y vamos a hablar hoy sobre coin beat sobre las reglas del juego que yo no me la sabía así que esta parte es muy importante para todos los usuarios ya que yo no sabía las reglas del día de ayer y cuando intenté cobrar pues me daba error vale como pueden observar miren aquí donde dice retirar y vean voy a mostrarles los estados de retiros ahorita si está retirando pero voy a decir cuál fue el punto de fallida el de ayer retire 40 dólares después 18 con 24 como pueden observar pero e intenté retirar 40 30 20 y 11 y medio fallido anteriormente y no sabía el por qué pues me comuniqué con el soporte aquí porque no sabía el por qué el por qué y es que el aplicativo tiene unas una serie de de reglas que tenemos que cumplir en el cual yo no lo sabía y primero tampoco las leía entonces vamos a entrar en este momento a la parte de las reglas y de qué juegos y de qué parte son las reglas resulta y pasa que yo en el juego en sí por ejemplo en el juego de retirar dinero ustedes tienen que empezar mínimo con 1.4 o sea 1.4 dólares para ustedes poder retirar allí si ustedes por ejemplo le meten más por ejemplo aquí por ejemplo yo tengo 5 dólares y le voy a meter 5 dólares y puedo hacer el auto retiren 1.20 1.2 por ejemplo no esta es una opción vale pero recuerden que tenemos que hacerlo de esta forma vale automáticamente se va a retirar en 1.20 y ahí tengo mis ganancias pero no pueden meterle 0.001 como yo hacía anteriormente verdad que hacía eso entonces por lo general siempre cuando fui a retirar pues el sistema me dijo que no podía tiene una regla voy a leerle las reglas para que ustedes observen las reglas que tiene el juego vale recuerden que tengo una estrategia en este aplicativo en el cual me he ganado demasiado dinero ya creo que ya 100 dólares en un solo día con 10 dólares que empecé y tengo 40 dólares en el balance prácticamente no entonces voy a mostrar a todos los usuarios de estrategias que vengan de mi línea de referencia si tú te registraste con mi línea de referencia y quieres la estrategia pues simplemente házmelo saber en este momento voy a ir a la parte de la cámara y le voy a mostrar el problema que tenía el día de ayer y de hecho por aquí debe estar el problema que yo me mandaron no me acuerdo muy bien debe estar por aquí para ver el problema que me dijeron ellos sea como las reglas del juego no me acuerdo donde las puse vamos a decir tenemos aquí en ver todo ellos me mandaron una regla del juego aquí está vean reglas de jugadas actualizadas aquí estimados miembros el sistema está actualizando actualmente las reglas sobre los juegos para evitar violaciones innecesarias todos deberían prestar mucha atención a las nuevas reglas porque estas son nuevos ojos que anteriormente no existían pero ahorita las reglas cambiaron nuevas reglas se cambiará a continuación para el juego de crash en jugadas una tasa de 1.4 o menos violan las reglas o sea que si ustedes meten menos de 1.4 automáticamente estarán violando las reglas del juego para el juego limbo las jugadas las jugadas por ejemplo para el juego limbo no sé cuáles son para el juego limbo las jugadas de 1.7 o menos violarán las reglas del juego para el juego random mix que sea un mix algo así 100 la tasa por debajo de 1.4 violan las reglas para el juego hilo las jugadas con 1.20 o menos violan las reglas para el juego rojo verde meter en ambas opciones rojo y verde al mismo tiempo no está permitido ok entonces esa es la regla del juego para que ustedes sepan y no lo van en injustamente de todas maneras y ustedes no sabían eso pueden comunicarse con el soporte porque en este caso yo me comunique con el soporte y pues yo pude hacer mi cobro desde lo dije que yo no sabía que yo no haya leído las reglas pues simplemente y pude retirar y ahora pues puedo retirar sin problema alguno entonces esta regla son las reglas actualizadas de coin beat para aquellas personas que no sabían pues yo tampoco lo sabía pero me estoy entrando ahorita porque yo puse o ya he hecho varios vídeos verdad en ese entonces no existía eso en sí entonces que aquí ya metré 5 y voy a poner auto retiro en amante aquí 5 para ver me quiero retirar aquí y listo meten así de esa forma jugando cautelosamente y vean que yo puedo como pueden observar yo estoy ganando aquí también no si ya tengo 40 que 42 dólares en mi balance esta es una forma de jugar pero yo tengo una estrategia muy buena muy buena muy buena que ustedes ganar mucho dinero mucho dinero que mis muchachos yo sin más nada que decir mis muchachos recuerden que la estrategia la voy a hacer solamente para los usuarios registres en el aplicativo les voy a regalar una excelente estrategia para que todos ganen vale yo sin más nada que decir me despido y hasta la próxima nos vemos en un próximo vídeo bye bye muchachos